Esta es una producción de Fiat Lux México El Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí Este recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola ¿Quién de ustedes si tiene cien ovejas y se le pierde una no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice ¡Alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido! Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice ¡Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido! Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte Palabra del Señor Comentario al Evangelio Todos cuentan La indiferencia ante la presencia o ausencia de alguien contradice la misericordia No importa si somos muchos o pocos, si nos conocemos a profundidad o superficialmente Los demás nos deben importar Las parábolas de hoy presentan a un hombre y a una mujer que se dan cuenta de que les falta algo Una oveja entre cien Una moneda entre diez Los primeros oyentes de estas parábolas debieron sonreír al escuchar que un pastor rico y una señora que no era pobre se dieran cuenta que les faltaba una oveja y una moneda Aquella actitud era extraordinaria pues indicaba que estaban al pendiente de lo que había en su grupo y en su casa Pero más tuvo que sorprenderles que aquellas personas se pusieran a buscar lo perdido Ambos, aunque de diferente modo, asumen su responsabilidad ante lo extraviado La práctica de la misericordia comienza, según Lucas, con la capacidad de estar al pendiente de los demás Todos cuentan y todos somos indispensables El extravío o el abandono de la comunidad por parte de alguno de los miembros no solo retrata al que se va, sino también al tipo de comunidad que se abandona Nos da lo mismo que alguien nos hable o deje de hacerlo que se aleje de nuestra comunidad o permanezca en ella ¿Qué podemos hacer para apreciar más la presencia de los demás? Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!